Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al Braserillo de Teletoledo. Donde vamos a analizar y comentar la actualidad más cercana con la ayuda de los invitados que ya les presento. Pilar Barroso, de Ciudadanos, concejala en un ayuntamiento de un pueblo muy conocido que se llama Recas. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Don José Gamarra, concejal del Ayuntamiento de Teletoledo, del Partido Popular. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Antonio González Jerez, compañero periodista que repite un martes más y encantados, director de ABC en Castilla-La Mancha y también en la provincia de Teletol. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Mario de la Osa, él representa a Podemos en esta tertulia del Braserillo de nuevo aquí. Un placer saludarte, Mario. Buenas noches, bienvenido. Como siempre, gracias. Don Fernando Mora, diputado regional, uno de los, iba a decir, pesos pesados. Un hombre del PSOE de toda la vida, puedo decir, en Castilla-La Mancha, en la provincia de Teletol. Don Fernando, buenas noches, bienvenido. Y José María García Montesino, representando un medio de comunicación a La Única FM. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, los acontecimientos se suceden tan vertiginosamente que acaban de llegarnos nuevas noticias en este martes sobre la actualidad a nivel nacional que enseguida también vamos a desarrollar. O sea, la actualidad va como un ave, a 300 kilómetros por hora. Menos el ave que no pasa por Talavera, pero como el ave, por ejemplo, es Madrid-Sevilla, así va la actualidad. Encendemos este último Braserillo de septiembre. En un mes, esto sí que les va a interesar a ustedes, en el que encender la luz ha sido más caro, muy caro, porque en España la luz es carísima. Este mes se ha batido un récord histórico, ya que el enganche es un 46% más caro que el año pasado, en el país del sol, en el país donde cobran un impuesto al sol. A este paso, me temo que algún día se les ocurrirá cobrarnos por tumbarnos en la playa o en la piscina y broncearnos. A ver qué piensan nuestros invitados de ese facturón de la luz y de las nuevas protestas de los pensionistas que están de nuevo floreciendo por las calles y plazas de nuestro país y de nuestra provincia, por supuesto. Precisamente, advierten que no votarán a quien bloquee el pacto de Toledo, de la ciudad donde nos encontramos, y más acciones para conseguir lo que vienen pidiendo meses atrás, pensiones dignas. Una de las habituales participantes de este programa, la diputada regional y concejal también del Ayuntamiento de Toledo, Claudia Alonso, denunciaba semanas atrás que pacientes oncológicos tienen que esperar hasta cuatro meses para ser intervenidos quirúrgicamente en Castilla-La Mancha. De nuevo, pondremos la sanidad pública de esta región a debate. Y una ley, la de garantías ciudadanas en Castilla-La Mancha, que promueve Podemos desde su vicepresidencia en el gobierno regional, junto con su consejera inmaculada Herranz, también de Podemos, y que ayudaría a casi 100.000 castellanos manchegos en riesgo de pobreza y que pretende también más igualdad entre los ciudadanos. Y tenemos que pulsar cómo va la recta final en la campaña de primarias del Partido Popular en la región. Es una noticia muy importante. Ya sabemos que serán más de 7.000 los afiliados del Partido Popular en la región, los que van a participar en la elección el próximo 7 de octubre, del nuevo presidente popular y candidato a las próximas elecciones, que, bueno, pues tienen que ver también con ciertas calenturas. Está un poquito caliente el debate entre los candidatos. Se han hecho públicas algunas diferencias y discrepancias entre los candidatos de estas primarias que se están poniendo, como digo, calientes. Como este braserillo de la actualidad, que ya comenzamos y que enciende su primer tema con mucho cuidado porque encender la luz en casa, en el trabajo, en su empresa, es más caro. Un 46% más caro que el año pasado. Nos han dado, pero bien, en la factura de la luz, este mes de septiembre, que ya acaba, ha sido el de récord total de su vida. Si es duro para los ciudadanos, para los empresarios y las empresas el doble. Y para los autónomos, pobrecitos, a nosotros nos ponen bien, sí. Fíjense en este dato. La espectacular y temeraria subida de la luz y, además, el combustible está asfixiando a los autónomos. El coste energético es tan atroz que están aumentando en más de 3.000 euros anuales los gastos de energía, de bares, comercios, pequeñas empresas. Es decir, autónomos que son muchos y a los que siempre atizan. Antonio González Jerez, empiezo por los periodistas. Antonio, ¿qué te parece este facturón de la luz? Esto sí que afecta a todos, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Estamos acostumbrados en los últimos meses a abordar desde el punto de vista de la actualidad cuestiones que, en realidad, afectan poco a nuestra vida cotidiana. Hablamos del nuevo gobierno socialista a nivel nacional, sobre todo. Pero, en realidad, en el día a día, lo que realmente repercute en el bolsillo son cuestiones como esta. Y, como bien has dicho, un 46% más, pues ya es, digamos, un golpe bastante importante. 3.000 euros, comentabas, concretamente para muchos. Entonces, claro, esto sí que es un asunto a abordar de forma urgente por todos los partidos. A mí, la verdad, que me lleva a los demonios cuando nos... Incluso yo me incluyo, nos dedicamos a hablar de cuestiones que realmente no influyen en mi vida cotidiana, ni en la tuya, ni en los que estamos aquí. ¿Te gusta el tema hoy, entonces? Pero, claro, esto de la factura, dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Además, como bien has comentado, en el país del sol, ¿no? Claro, y luego cuando desmenuzas lo que es la factura, empieza a decir, bueno, la potencia que contratas, el consumo real que tienes, impuestos como el IVA, el impuesto a la electricidad, decir, bueno, no sé, esto no se termina nunca. O sea, tanta gente tiene que cobrar de este recibo. Y luego, claro, en un país como este pasamos de pagar una factura como esta a los casos de pobreza energética también, que hay que atender. Es decir, cuando se está en una situación tratando de salir de la crisis que te suba un 46%, esto te frena, te frena de manera importante. Montesino. Bueno, hablaba Antonio de que esto lo tienen que abordar los partidos. ¿Pero tú realmente crees que van a abordar algo cuando en el 2015, pues, bueno, se hagan ese peaje de respaldo al autoconsumo energético, que es el impuesto al sol? Bueno, con un ministro que simplemente decía, bueno, creo que recordar que lo que decía era que, bueno, deberían de pagar un peaje por el transporte y la distribución, porque si no se estaría subvencionando al consumidor. Sin saber este señor, que era el ministro, que eso ya se incluye precisamente en el recibo de la luz. Realmente, bueno, nos tendríamos que pensar muchas cosas por qué la luz sigue subiendo y sigue subiendo sin parar. Y deberíamos de ver que esto sube porque interesa que suba, porque hay que seguir pagando a consejeros que el único que hacen es tomarse un café cada semestre y cobrar 120.000 euros. Entonces, no vamos a ir a ningún sitio, no se va a arreglar nada, mientras no haya quien diga, esto hay que acabar con ello. Y tiene que ser el gobierno el que fije los precios de la luz. No tienen que ser las hidroeléctricas, que son, al fin y al cabo, quienes lo están fijando. Podemos irnos a Italia. Enel es la mayor productora de energía eléctrica. El 25% de esas acciones están en poder del Estado. Y es el ministro, el ministerio de Finanza, quien fija los precios. ¿Por qué no pasa en este país? ¿Por qué no pasa eso? No hay interés. Hay muchas preguntas, como dice José María, que se hace la calle. La calle se pregunta por qué se ha alzado el precio en los últimos cuatro meses. Por ejemplo, ¿cómo es posible que la luz sea más cara en agosto? Esto, para que lo entiendan los telespectadores, y yo lo entiendo así, se va la gente en agosto de vacaciones, se gasta menos en las casas, pero claro, ellos tienen que seguir ganando. Dicen, bueno, pues que se vayan, no enciende la luz en agosto, estamos en la playa, estamos en el pueblo, estamos en vacaciones, estamos en la montaña, señora Pilar Barroso, y en las empresas, también estamos cerrando en el mes de agosto, pero te cascan. Cascan en agosto. ¿Para qué? Hombre, esto es que lo entiende hasta un niño de 10 años. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo me llamo mucho la atención, ¿no? Cuando uno decide, por ejemplo, estudiar alguna cosa, normalmente se va a ver cómo está el mercado, en qué situación se puede uno incorporar al puesto de trabajo. Las empresas más solventes en este caso son las farmacéuticas, y desde luego las eléctricas. No hay una sola eléctrica, en este caso, en España operan cinco eléctricas, aunque... Donde no haya un político en un consejo de administración. Exactamente, ¿por qué? Porque hay un importe de esa factura, que es el importe político, que no estamos por resolver, y eso hay que resolverlo. Es muy difícil negociar cuando existen, digamos, puertas rotatorias, que al final terminan beneficiando a una parte de esos políticos que se van a estas eléctricas, y que finalmente, por supuesto, no van a... ¿Y qué hacemos, Pilar? Pues eso hay que cortarlo, bajo mi criterio hay que cortarlo, y reducir desde luego ese coste que es importante y que se puede reducir. A ver, Fernando Mora, su tablet está enchufada, nuestra energía de Teletoledo, porque es que, claro... No, no, no... Va con el sol. Va con el sol. ¿No, Fernando? Lleva la batería... ¿A usted también la subió a luz en casa? Me ha subido la luz como a todos. Como a todos. Esto sí que es un tema... Aun yéndome de vacaciones. Como dice Antonio González Jerez, tenemos que traer temas que interesen. Y esto interesa a todo el mundo y a todos los que nos están viendo. Para que esto funcione, para que este plató, la cantidad de gente que tenemos aquí para las casas, para los bares que nos ven, la gente... La luz es algo vital, es la energía de las empresas, ¿no? Y entonces, si atizamos a las empresas, a los consumidores, a los autónomos, ¿qué piensa usted de esto? Que voy a pensar por lo que todo el mundo. Claro. Que me parece un despropósito. Pero, antes de decir que es un despropósito, yo creo que también conviene centrarnos. Porque si nos dedicamos a hacer demagogia, pues que la demagogia queda muy bien. ¿Quién ha hecho demagogia? No, escucha. Escucha un momentito. Déjame. Escucha, escucha. Yo no lo estoy diciendo por ti. Es decir, hay que eliminar las puertas giratorias. Eliminemos las puertas giratorias. Hay que sacar de los consejos de administración a políticos. Saquemos a los consejos de administración a políticos, de las emplandes hidroeléctricas. Pero también os digo una cosa. El que pretenda decir que la luz sube por eso, está engañando a la gente. Así de claro. Perdón, un inciso, un inciso. No es que suba porque haya políticos en los consejos de administración. Es que los políticos no hacen nada, no hacen por impedir que esa luz suba, porque están cobrando 120, 150, 200 mil euros. Entonces, no les importa que suban lo más mínimo. Yo creo, vamos a ver, primero, la cuestión, vamos a centrarnos, porque lo fácil es decir eso. Eso es lo más fácil. Y si nos centramos en las cuestiones, en vez de decir, vamos a ver cómo, ¿a quién le colgamos el mono del culpado? Pues yo creo que lo que hay que hacer es saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y qué es lo que se ha hecho. Es normal que un país que puede tener energías alternativas como el sol o el viento, ¿verdad? Sin embargo, el volumen de producción energética del sol y del viento sea mínimo. Y un país como Alemania, que no tiene sol, resulta que las energías alternativas están llegando ahora mismo al 50% del consumo. En América le cuento yo. No, no, pero yo pregunto. Y todo el mundo sabe dónde está Alemania. Y todo el mundo sabe el sol que tiene. Una reflexión para que... Eso es política, pero yo quiero hacer esas reflexiones de qué es lo que no se ha hecho. Tienen que hablar ellos dos, que están todavía. Una reflexión muy breve. Pero había que hacer esas reflexiones de qué es lo que no se ha hecho. Y ahora nos estamos dando cuenta... Claro, porque evidentemente, hay un paro nuclear. Se dijeron que más nucleares no. Bien, Francia, por ejemplo, tiene 20, pero aquí decidimos que no se hacían más nucleares. Alemania ha parado las nucleares, pero al mismo tiempo ha implementado mayores energías alternativas. Y aquí, ¿qué hemos hecho? Aquí no se ha hecho nada. Se puso un impuesto al sol. Anoto algún dato más interesante para Mario de la Osa, de Podemos y también ahora Pepe Camarra. En agosto de 2018 se pagó 6 euros más que en agosto de 2017. 6 euros más. Se habla mucho, como dice Fernando Mora, muy bien, se habla mucho de energías renovables, de molinos de viento, de plantas fotovoltaicas, de movidas eólicas, pero nadie lo explica bien porque o no interesa o porque no puede, no sé. Pero bueno, la factura es la que tenemos. 46% más del 2017 al 2018. Políticos en las... Bueno, muchos políticos, incluso aquí algunos políticos de Castilla-La Mancha, con representación de Castilla-La Mancha, han estado presentes en empresas como Red Electra y demás. Señor Gamarra. Sí. Bueno, yo lo primero... Yo voy anotando tanto. Lo primero que tengo que decir al representante del PSOE, que si tan convencido están ustedes de lo que acaba de decir, háganlo. Háganlo. Déjeme, déjeme, déjeme. Déjeme que consuma mi tiempo. Eso queda muy bien después de haber estado un montón de años en el gobierno. Bueno, bueno. Bien, en la pasada legislatura se puso orden por parte del Partido Popular. Tampoco consumas mucho que luego te cobras. Pero vale. Aquí yo te dejo que consumas todo lo que quieras. No he mencionado al Partido Popular en ni un solo minuto. Pero, 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 ¿estamos debatiendo o no se puede hablar de lo que acabamos de hablar? Sí, sí. Pero la gente lo que quiere es que hablemos de los problemas, Gamarra. Que hablemos de los problemas. No nos quede... Estoy ocupando mi tiempo, por favor. No que nos echemos los balones fuera. Esto es un problema. Vamos allá. En la pasada legislatura se puso orden en el sistema eléctrico español a pesar de la deuda que había de 24.000 millones heredados del Partido Socialista, evidentemente. Mire, vamos a ver. Aquí lo que hay que ir es a medidas concretas. Menos demagogia y medidas concretas. Nosotros, a nivel nacional, hemos propuesto que se elimine ese 7%, 7% de los costes de generación. Y con esa eliminación, matemáticamente, se reduce un 3% el recibo de la luz a los ciudadanos, a los consumidores. Y esa es una medida concreta. Por favor, Fernando. Vamos a ver. Ese anuncio lo ha hecho Pablo Casado. Lo ha llevado al Congreso de los Diputados al día siguiente. Y a las pocas horas sale la ministra de Sánchez que no saben hacia dónde tirar. No toman medidas porque por la mañana dice Blanco, por la tarde dice Negro y por la noche dice Rojo. Y a las pocas horas de haber anunciado Pablo Casado que presentaba en el Congreso de los Diputados esa proposición para quitar ese 7% y que a los consumidores se les reduzca un 3% el recibo de la luz, que es de lo que se trata, de que a los consumidores se les abarate el coste del recibo de la luz, viene la ministra del ramo y dice oiga, que proponemos eliminar el 7% de los costes de generación. ¿Pero qué solución del Partido Popular? Esa es una medida concreta. ¿Sabe lo que representa? 170.000 millones en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Para qué? Para que consuman. ¿Para qué? Para que nuestras empresas sean más competitivas. ¿Para qué? Para generar empleo. Solo de esta manera, solo de esta manera podemos avanzar. Y no con demagogia, que si el sol, que si no el sol. Háganlo. Mario de la Osa. Háganlo. Podemos. A ver, entiendo el argumento que dice el señor Gambarra, pero bueno, supongo que debería haber felicitado a la ministra. No hay mejor adulación que una copia. Es decir, si llevaron a término lo que ustedes habían propuesto, todos ganamos. El Partido Socialista porque ha sacado de la tuna medida y ustedes porque también. De copia también vamos a hablar ahora. Entonces, es maravilloso. Ojalá y todos los problemas que vemos en esta mesa sea que las propuestas de los unos las llevan a cabo los otros. Yo creo que es fundamental en este tema. Además, estoy escuchándoles a todos y creo que más o menos todos estamos dando alguna pincelada. Pero yo creo que ninguna de ellas en solitario es la radiografía del problema. Por supuesto que los consejos de administración son una vergüenza. Son una vergüenza porque se han convertido en el semillero de la corrupción institucionalizada. Y eso está ahí. No podemos permitir que exministros y expresidentes del gobierno Fernando de vuestro gobierno el señor Felipe González o el señor José María Aznar ya veremos qué pasa con el señor Rajoy en el futuro parasiten las instituciones y después se vayan a sacar un rédito político que han pagado un segundo Jesús que han pagado como decía Fernando y ahí coincido con él. Claro, ellos no se cargan el sistema eléctrico porque benefician al que después le va a pagar la jubilación. ¿Por qué no se van al consejo de administración de una multinacional de pizzas? Bueno, porque entre otras cosas ese mercado no se le mete tajada desde el gobierno. Desde los ministerios lo que se regula es lo que después tiene interés. Por supuesto que eso está así pero es que también está el tema de las energías verdes. Es el mayor sinsentido del mundo que nuestro país no esté dándole solución a eso pero tampoco tenemos que ser cortos de miras pensando que el problema está exclusivamente en las energías verdes. Ese es el futuro al que nos tenemos que dirigir pero el problema está en la disponibilidad que le estamos pagando a por ejemplo a las hidroeléctricas por suministrarnos una potencia mayor que la que necesitamos en el caso de que se necesite en el futuro y eso nos está costando un dineral que normalmente no se consume y sin embargo lo tenemos pagando en retención. ¿Eso la gente lo sabe? Normalmente no y está ahí y es un dineral o por ejemplo el coste de la sobreproducción o la potencia contratada a cuántas familias le pasa en su casa que tienen que pagar 4 o 5 kilovatios cuando no los necesita y están pagando esa sin sentido de que te llega la factura y acabo con esto y pone potencia consumida 3 euros costo de producción 35 pero ¿qué sentido es ese? Eso a los bolsillos del señor Felipe González y José María Andal y ese es el problema. Una ronda más sobre la luz Antonio yo quiero saber yo creo que lo que queda claro de Pablo Chicharro directamente Pedro Lález paga las cosas a la gente de Podemos en toda la vida de Dios señor Gamarra lo que queda claro es que en esta primera ronda desde mi punto de vista que bueno lo de los consejos de administración es el chocolate el loro porque en fin es más la estética una estética que hay que cuidar también ojo no digo que no pero vamos a las cuestiones concretas Pepe ha comentado una que es un 7% Mario ha comentado otra que es si tú tienes una potencia contada de 20 y consumes 10 hombre pues ese 10 yo creo que esas son las medidas reales auténticas el resto es palabrería de verdad el resto es palabrería todo es insuficiente hablaba Fernando de un 3% en 15 años la luz ha subido un 87% en el mes de agosto un 24% en los 22 primeros días de septiembre un 17% un 3% un 3% no es nada la energía las energías son un bien de primera necesidad tienen que estar obligatoriamente controladas por el Estado y es el Estado el que tiene que fijar los precios y hasta que eso no ocurra en este país no habrá un recibo de la luz lógico y normal en el gasto he dicho antes combustible porque a los autónomos les arrean por la luz y con el combustible para que existiese competencia real en este país en la luz ¿usted qué haría? de hecho el Estado es el que tiene que controlar los precios la energía las iberdrolas tienen que revertir donde estaban al Estado pero es más voy a decir algo más para que existiese competencia las tres primeras compañías eléctricas no deberían de sobrepasar el 35% de lo que suministran tienen el 73% a lo que si añadimos sus comercializadoras controlan el 90% de la electricidad pero alguien se cree que hay competencia El dato que iba a dar ahora mismo efectivamente el 90% está controlado por los 5 grandes oligopolios que existen en el país es una obviedad la falta de alternativas en este caso a autogenerar la propia energía y yo creo que las nuevas tecnologías en eso tienen que apoyar a la gente para revertir precisamente en que todos tengamos un consumo primero responsable que efectivamente también hay que tenerlo pero efectivamente también estoy de acuerdo con lo que ha comentado el compañero es un bien de primera necesidad no puede existir en este país personas que no puedan dar la calefacción en su casa por falta de disponibilidad económica de acuerdo con un presidente de color un presidente negro llamado Obama en América que dijo que cualquier ciudadano americano que pudiera quisiera y dispusiera podría tener al sol como aliado en el país donde las baterías Tesla o las baterías de autoconsumo se venden es el país donde más se venden en Estados Unidos porque dijo Obama que el sol de América es de los americanos el presidente Pedro Sánchez o el próximo presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha que luego se presentará bueno no me quiero liar no estoy metiendo bueno a la pregunta espero que sí espero que sí y además espero que apuesten si fuera Albert Rivera presidente del gobierno espero que apuesten por ello dejaría que el sol fuera de todos tenemos sol y el autoconsumo tenemos sol tenemos lluvia y tenemos aire tenemos los tres elementos casado no lo sé no creo que pudiera poner ventanas al campo y su presidente señor Mora que no sé quién va a ser el presidente es el que es es el que es y por qué no lo hace es el que es el actual a ver yo creo que aquí no, yo creo que aquí estoy haciendo una pregunta concreta me da la impresión de que se nos va la olla el autoconsumo a mí no se me va la olla pero un momentito se le está exigiendo se le va la olla de precio cuando enchufa la olla se le está exigiendo a un señor que lleva 100 días que haga en 100 días lo que no se ha hecho en no sé cuántos años eso que acabo que tome alguna medida señor Mora alguna eso que acabo de decir que pasa en América que el autoconsumo es una prioridad vamos a ver vamos a ver el autoconsumo sí yo tengo una batería en mi casa que es evidentemente los paneles solares y aquello de los paneles solares fue fomentado por un gobierno socialista en su día ¿verdad? ¿quién puso el impuesto al sol para que la gente no pusiese paneles solares? sí señor el partido popular también bueno incluso alguna alguna fundación que dirigía un expresidente del gobierno el partido popular también quería regir los destinos de la electricidad yo lo que quiero decir es que bueno pues aquí hay hay un libro muy bonito de Jeremy Orifkin la tercera revolución industrial que habla de cómo generar nuevas energías y cómo se pueden generar esas nuevas energías si se las digo yo si Ricklin no me hace falta no pero si no es eso si se las dice cualquier espectador déjame hablar que no me dejas hablar sí le dejo hablar es decir donde los ciudadanos cada uno en su casa pueda generar la suficiente energía como para evacuarla a través de la red eléctrica ¿vale? y de esa manera se abaratarán los costes y evidentemente habrá más autoconsumo y eso es posible claro que es posible porque hay sitios donde lo están haciendo y solamente una puntualización tengo que preguntar también al otro candidato una solamente una puntualización al señor Gamarra que decía es que ha venido Casado y ha dicho no mire usted no ha venido lo ha presentado en el Congreso de los Diputados déjale terminar pero claro el señor Casado lo presenta en el Congreso de los Diputados cuando hace hasta tres hace tres meses el señor Casado era diputado del Gobierno del Partido Popular y esa iniciativa no la presenta nunca pero no la presenta nunca señor de la Rosa pero no tenía contactos con su dirigente ni con el presidente no era el presidente del partido y no marcaba la política del partido ahora sí la marca y hay medidas concretas que es más fácil hacer porque el libro ese puede estar muy bien pero la gente no lo entiende ¿sabes quién? ¿Quién ha adoptado la decisión? ¿Quién ha adoptado la decisión de su primera ese impuesto si no respetemos a la parte de la Rosa que tiene que contestar en un minuto la misma pregunta si es que no vamos ya la misma pregunta que he hecho a todos que nos interesa pero es que no es que la gente que ve el teletoledo Mario quiere luego decidir a quién va a votar medidas concretas yo creo que la electricidad la electricidad tenemos que entenderla en dos acepciones la primera de ellas como bien de primera necesidad y habría que diferenciar bien de primera necesidad los primeros kilovatios que se consuman ¿por qué esos tienen que tributar al mismo IVA por ejemplo que los kilovatios que consumes a partir de 4 o 5 pues nosotros entendemos una medida concreta bajar el IVA de la primera necesidad eléctrica de los primeros kilovatios otra medida concreta el bono social asegurar que los cortes en invierno sean ilegales asegurar asegurar que sean ilegales por ejemplo o por ejemplo ayudar con la rehabilitación de las viviendas para garantizar el tema de la eficiencia energética ¿y el autoconsumo? esto va enlazado con el autoconsumo ¿en qué cabeza cabe que la vivienda de mi abuela sea bastante más eficiente energéticamente que el piso en el que vivo yo porque vinimos de una burbuja inmobiliaria en la que se han construido casas como churros en los que no se ha buscado la eficiencia energética eso también le cuesta a la gente un dinero en la factura pues una ayuda para mejorar la eficiencia energética de las viviendas claro que sí y el autoconsumo con baterías Tesla por supuesto que es el futuro e incentivar eso es una obligación el debate continúa pero al final la generada la facturita pues nos llega y no hay solución no hay solución y es una vergüenza y es lo que así lo catalogan los ciudadanos pero qué pocos debates en el Congreso hay de esta materia pero hay muchos más de otras cuestiones que no valen para nada para nada pero en este sentido también me preocupa yo creo yo creo y he tratado de hacer mi primera intervención en el sentido de tratar de abstraerme ¿verdad? luego otros van y solamente ven su partido y el del contrario y en esa abstracción yo creo que es muy importante muy importante adoptar medidas medidas que posibiliten energías alternativas y que los ciudadanos puedan practicar el autoconsumo y la energía sobrante que produzcan evacuarlo a determinadas redes de distribución que evidentemente solicita la dirección a tu vecina Fernando que sea un caño ¿por qué no lo ha hecho ningún gobierno ni del Partido Popular ni del Partido Socialista? Alemania es el quinto productor mundial de energía solar Italia es el sexto Francia me parece que el séptimo y el Reino Unido el octavo productores mundiales de energía solar donde prácticamente no hay ni sol nosotros que hay sol no producimos ¿por qué? ¿por qué no le interesa al Partido Socialista y al Partido Popular producir energía solar? esa es la cuestión no se ha producido porque no han querido en 40 años perdóname yo creo que perdonado pero en 40 años no han querido debes estudiar un poco la historia porque durante los gobiernos de Zapatero se incentivó la energía solar y eso se paró nos vamos a publicidad tenemos que dar un repaso a la actualidad por favor estamos ya fuera de este bloque daría para mucho e incluso para un programa entero las energías el autoconsumo algo que yo ya no lo veo como una utopía no lo veo como una utopía porque la gente está bastante harta y cuando podemos tirar de energías renovables cuando no existía la luz nuestros antepasados andaban con la mula y con la noria y generaban energía y generaban y generaban de todo y entonces tendremos que volver a esos tiempos en los que lo natural habrá que aprovecharse de ello lo dicho se ha quedado como hay una tontería pero sí que lo dicen los más viejos del lugar cualquier día nos van a cobrar perdón cualquier día nos van a cobrar por tomar el sol por broncearnos un dato curioso por favor los Emiratos Árabes sí Dubái crean mar y todo no, no, no te digo una cosa están invirtiendo en energías alternativas cuando tienen un sinfín y en armas y en armas que le vendéis también Fernando hay que tener menos cara a la vida por favor en las armas que le vendéis a eso mundo vamos a ver que sale en referencia a nadie el paraguas el paraguas he dicho los del Golfo a eso no vayan vale vamos a ver que es que pasa el pisuerga y el pisuerga se echa todo el mundo al agua por favor por favor no, no estoy hablando de Dubái que no creo que tengan Emiratos Árabes y Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes no tiene que ver nada con Arabia Saudita no sé si lo sabe Fernando porque no porque no se ha venido por favor tenéis que ir a publicidad y a lo que iba porque estamos hablando de energía no de todas las cosas del otro también podemos hablar cuando queráis pero no y del AVE a la Meca también que lo hemos hecho nosotros están invirtiendo en energías alternativas teniendo unos recursos en energías fósiles inmensos ¿por qué invierten en energías alternativas? está bien claro por favor nos vamos a publicidad esta es mi cámara nos vamos a publicidad y enseguida con José María García Montesino Fernando Mora Mario Lausa Antonio González Jerez Pilar Barroso y Pepe Gamarra hablamos de la posible o no no sabemos lo que sí que está claro va a ser una reprobación de la ministra de justicia de la posible también no sabemos y dimisión porque cada día tenemos una noticia nueva en este gobierno es todo bueno como una montaña rusa y de por ejemplo el máster de Casado el líder del Partido Popular luego hay que hablar de ese asunto también pero tenemos más cosas a vuelta de publicidad aquí en el Braserillo más caliente que nunca caliente está el tiempo la meteorología aunque dicen que ya va cambiando la cosa cuando nos vean en la redifusión del domingo por ejemplo pues a lo mejor ya han cambiado han bajado un poquito las temperaturas pero este debate con Fernando Mora con Mario de la Osa de Podemos con Fernando Mora del PSOE con Pepe Gamarra del PP con Pilar Barroso de Ciudadanos y con los periodistas de Antonio González Jerez y el colaborador de la única FM José María García Montesino está muy caliente como la luz de la que hemos estado hablando 40 grados a la sombra casi aquí y como caliente está el barómetro del CIS bueno caliente en números digamos positivos para el Partido Socialista que sube en una encuesta que hemos conocido esta misma mañana de septiembre la última mañana de este martes a ver último martes de septiembre quiero decir la encuesta del CIS previa a la polémica también del asunto de la tesis de Pedro Sánchez y de los casos Montón y Delgado pues bueno pues parece ser que la intención de voto es positiva para el Partido Socialista porque el gobierno ha salvado su primer match ball con abundantes rectificaciones con dimisiones sí sí pero el CIS dice y le concede una bocanada de oxígeno con un 30% un 30,5% de intención de voto que eso quiere decir que se mantiene Antonio González Jerez como primera fuerza de la política en España pero con alguna salvedad ¿no? bueno ahí sí que se ha disparado yo creo la luz ahí con el porcentaje de eso desde mi punto de vista sí que hay que precisar que todas estas cuestiones últimas conflictivas de la tesis la dimisión de la ministra y si se puede decir otra dimisión no están contempladas porque se hizo antes unos días antes con lo cual digamos que la última digamos polémica importante del gobierno no está recogida en esas encuestas ¿no? pero a mí me llama mucho la atención primero hay que decir que este CIS es un nuevo CIS porque he escuchado durante la jornada de hoy a técnicos va a ser mensual efectivamente entonces hay un cambio total y absoluto de muestras de tiempos etcétera etcétera con lo cual 30 años de CIS han pasado a la historia para estar en una nueva medición muy breve porque es un asunto que no estaba en la escaleta del programa pero sí que quiero saber su opinión la muestra fue realizada entre el 1 y el 11 de septiembre justo el mismo día en el que dimitió Carmen Montón como ministra de Sanidad y un día antes que estallara la polémica por la tesis de Pedro Sánchez pero señor Montesino hay que hacerse caso del CIS yo el CIS lo considero una fuente fiable y hasta independiente lo único que bueno hacerlo mensual pues nos va a costar 3 millones de euros más bueno a Pedro Sánchez la ha beneficiado en este caso estar en el poder y yo pues en este caso yo lo tendría muy claro si tiene un 30% de los votos yo convocaría elecciones es muy importante es que yo no me lo creo porque hubiera ido aparejado con un anuncio de adentro de elecciones que el presidente es un alto dirigente del PSOE que se dedicaba a eso precisamente en fin hay cuestiones que hay que matizar hay una obviedad el partido que está en el poder normalmente siempre tiene salvo que ya esté en declive absoluto siempre tiene una mejoría en esas estadísticas pero lo que sí nos dice también este CIS es que bueno el bipartidismo se acabó y efectivamente hay cuatro fuerzas en España que tendrán que entenderse Fernando Mora efectivamente el bipartidismo se acabó hace mucho tiempo pero yo creo que lo tenemos eso reconocido absolutamente y asumido absolutamente todo lo que hace falta y yo creo que lo que nos va a pedir la gente es que nos entendamos y el problema es que lo que está percibiendo la gente es que no hay entendimiento y bueno la encuesta del CIS pues vamos a ver cómo evoluciona porque si la percepción que tiene también la ciudadanía una buena parte de la ciudadanía es que o el gobierno de Sánchez está sufriendo una situación de acoso desde el primer momento en que toma posesión pues sencillamente pues a lo mejor a lo mejor quien tiene problema es quien están acosando y eso se está haciendo eso se está haciendo entonces bueno pues vamos a ver yo creo que ríete todo lo que quieras que amarra pero esa situación es así es decir nunca ningún gobierno ha sufrido una situación de acoso como este y en vez de tratar de sacar adelante cosas importantes como son los presupuestos generales del estado aunque no te guste el partido que está en el gobierno pues evidentemente yo creo que lo que no hay que poner son obstáculos formales para que no se puedan llevar adelante y eso es lo que está pasando y a lo mejor las encuestas lo acaban reflejando también don José Cabarra Fernando con la experiencia que tienes tú ¿cómo puedes decir que el gobierno de Sánchez el que acosó y presentó y presentó una moción para echar al partido popular y ponerse él de presidente en la Monclo ahora está sufriendo acoso ahora está sufriendo acoso si él acosó al gobierno pero bueno vamos a hablar de la encuesta del CIS yo coincido con los profesionales ¿verdad? que si tanto le va a Pedro Sánchez también le va pues que convoque las elecciones porque los españoles ya no podemos esperar más porque desde el primer momento que ha llegado el señor Sánchez al gobierno de España lo único que ha hecho es encarecernos la vida primero con la reforma de la Moncloa en segundo lugar ampliando los ministerios en tercer lugar metiendo asesores por todos lados incluso familiares incluso a su mujer luego Phantom para allá helicóptero para acá ¿eh? eso está muy bien y le va muy bien la encuesta del CIS y ahora tres millones más porque el señor Sánchez se le ha ha ocurrido que es mejor hacer las encuestas todos los meses venga oiga que usted no está ahí para decidir que las encuestas sean todos los meses que usted está ahí para solucionar los problemas de los españoles no para que a usted le vaya bien que es lo que usted quiere que le vaya a usted bien y eso no es tengo que dejar hablar a Mario de la Osa Podemos por cierto no ha hablado de los dos resultados hablábamos del PSOE pero es que la segunda fuerza no se preocupe que va a entender pero por favor tiene que hablar al señor de la Osa no hipoteque señor Mora vamos a ver la segunda fuerza sería el Partido Popular la tercera sube no mucho se estanca un poco Ciudadanos pero la cuarta sería Podemos su partido Mario de la Osa según el CIS bueno yo creo que ahí coincido también con lo que dicen los profesionales como dice el señor Gamarra si esta encuesta fuera el 100% de la realidad tendríamos una convocatoria de elecciones y además cualquiera que lea la propia encuesta y invito a todos los telespectadores a que lo hagan se da la paradoja que es la primera vez que el PSOE baja 5 puntos en intención directa de voto y sin embargo sube en porcentaje de voto que baje Dios y me lo explique porque eso no había ocurrido nunca en el eje histórico que el partido que baja 5 puntos de golpe en intención directa suba en porcentaje y V2 tiene más votantes que el PNV lo cual está diciendo que se están moviendo algunos cajones para poder asegurar esas cuentas a mi me llama mucho la atención este tipo de cosas y estoy plenamente convencido de que si esta encuesta se acercara mínimamente a la realidad el mes que viene teníamos elecciones si no hay elecciones es que esto es la mayor cocina y que el señor Sánchez se tiene que meter al cocinero ya porque vamos es que además ha habido periódicos sobre todo en medio de comunicación que ha publicado últimamente encuestas y había un digamos una igualdad manifiesta y 10 puntos de diferencia que es una burrada es una burrada vamos Fernando terminamos con esta evaluación a mi me extraña terminamos muy rápidamente por favor las encuestas primero son fotos fijas son de un determinado momento aquí se ha hablado las circunstancias en que se ha de momento no se conocía ni el tema de Casado de que la fiscalía ni la tesis de Sánchez ni la división que va a haber mañana se registra o no o si o entonces si la tesis de Sánchez se fue con la violencia se ha pedido a la división todo el día dejar que termine Fernando que ha sido aludido su partido y su presidente no porque se ha aludido mi partido y mi presidente yo creo que las encuestas son fotos fijas en el momento en que se hacen ¿verdad? y por tanto son susceptibles de variar yo creo que no es una situación muy responsable si se si en base a una encuesta de Sánchez el presidente del gobierno disuelve las cámaras yo creo que no es bueno no es que yo creo que no es muy responsable tengamos en cuenta una cosa y lo he dicho al principio hubo elecciones en diciembre del 2015 que ya se nos ha olvidado hubo elecciones en junio del 2016 que también parece que se nos ha olvidado ¿verdad? queremos que haya elecciones también ahora vamos a ver escucha un momento no, no lo dijo cuando entiende que la situación se haya estabilizado ¿vale? y veo que 84 perdón 84 vamos a ver Fernando ya que estamos que luego dices que no te dejo hablar vamos con dos temas que quiero tocar ahora mismo y quieren también los telespectadores saber vuestra opinión si ya acababa y punto aparte voy a dar la palabra a ti también en otro asunto sí pero yo creo en ese sentido lo que no me vale es que Sánchez es que Sánchez es que Sánchez no, de verdad Sánchez puso una moción de censura yo creo que era el que escucha un momentito por favor terminar ya Sánchez puso una moción de censura yo creo que con la convicción de que no la ganaba y se encontró que la mayoría parlamentaria rechazaba al Partido Popular porque no es que apoyasen a Sánchez que rechazaban a Rajoy como a la inmensa mayoría de los españoles y de eso no lo sabéis en qué lado este fin de semana ¿por qué te crees que se marchó Rajoy? bueno vamos vas a tener oportunidad de hablar del contrincante de Pedro Sánchez de uno de los contrincantes Sánchez fue el líder socialista que peores resultados elección tras elección ha conseguido en la historia del PSOE déjame que por lo que le pasó a Rajoy con las últimas elecciones por favor si Rajoy ganó pero por favor que hay otras cuatro personas Pepe y Fernando los peores resultados del Pepe los peores resultados del Pepe los obtuvo Rajoy ya me contarán a mí Pepe y Fernando porque entra en el juego por favor respetad a mí luego dices que no te dejo hablar y tú tampoco me dejas hablar a mí y vamos a ver una cosa este señor interrumpió vamos a ver no me interrumpáis ninguno porque voy a os voy a contar perdona Gamarra vamos a ver hay otras personas que quieren debatir también es que el bipartidismo aquí no ha terminado en la tertulia no ha terminado vamos a ver este fin de semana hemos visto todos que el señor Casado el actual presidente del Partido Popular el presidente del Partido Popular Pablo Casado estaba muy contento afirmando precisamente este sábado en un acto tras la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de no abrir la causa contra él por su máster que decía él decía la señora Montón tenía razón no todos somos iguales ese ha sido el titular en este asunto del máster que ya nos estamos también un poco liando Fernando Mora ¿con qué nos quedamos? ¿con qué va a pasar? ¿o qué debería de pasar según el Partido Socialista? yo creo que se han desacado todas las cosas de quicio todas todas las cosas de quicio primero lo que no acabo de entender es por qué determinados políticos ponen en su currículum titulaciones que no tienen o máster que no han terminado si no es necesario para desempeñar un puesto político es cierto todos los ciudadanos pueden acceder a un puesto de carácter político porque se empeñan no hace falta carrera en aumentar los currículum y poner cosas que no tienen es que no lo entiendo a ver cuando digo que es la falta de carrera necesitamos gente preparada sencillamente vamos a ver preparada y honrada y digna sobre todo con mucho sentido común sobre todo con mucho sentido común hay gente que no tiene estudios y es muy digna y lo he visto de alcaldes en muchos pueblos y lo hacen muy bien tema casado Fernando entonces con el tema casado ¿qué es lo que puede sorprender? pues la decisión de la fiscalía y sobre todo por una razón porque la juez tiene procesadas investigadas a tres personas que estudiaron con él por el mismo motivo entonces claro la jueza dice y ha preguntado a la fiscalía si van a mantener ustedes esta misma tesis ante el tribunal que yo que yo dirijo ¿qué tengo que hacer? eso es una es que eso es una pregunta que hay que hacer y luego un dato que hemos conocido esta mañana ¿por qué la subsecretaria la ex subsecretaria del Ministerio de Justicia llama a la juez de este tribunal para decirle si va a elevar al supremo la posible imputación de Casado su líder en entredicho bueno mi líder en entredicho yo confío plenamente en la justicia y lo que tenga que ser será él ha dado todo tipo de explicaciones ha presentado todo tipo de pruebas y la fiscalía tendrá que decidir lo que tenga que decidir yo confío plenamente en los jueces quien no confíe pues que lo diga ¿y la tesis de Pedro Sánchez? pues lo mismo lo mismo pues que él se defienda que presente en la balanza están los dos igual bueno pues que decida la justicia yo no tengo por qué creer más al señor Sánchez o al señor Casado correcto que las pruebas pues se inclinen a favor o en contra de cada uno de ellos a mí personalmente me abochorna la situación y me abochorna la situación porque al final lo que dice Fernando tiene razón efectivamente no es necesario que tengas una titulación de ningún tipo para poder acceder a un puesto político y abochorna sobre todo ver la situación que se ha creado entre los jóvenes y entre aquellas personas que tantísimo esfuerzo les ha costado sacar una carrera hacer una tesis doctoral o hacer un máster la situación en la que se ha colocado sobre todo a las universidades en este caso que tenían una yo creo que una competencia bastante amplia y las consecuencias negativas que este asunto ha traído yo creo que nos pone a todos y a los políticos también en una situación un poco fea Mario con este tema tenemos que sacar la lectura de que no hay que ser indolentes yo creo que todos aquellos que sabemos por ejemplo en mi caso lo que les ha costado a nuestros padres pagando los estudios o lo que hemos visto a nuestros compañeros otros que no han podido pagarse los estudios aquí tenemos que ser extraordinariamente exigentes todas las familias todas las familias hoy en día saben lo que es o tener que sufrir para pagar los estudios o tener que decirle a sus hijos no te puedo pagar los estudios por lo tanto por lo tanto yo creo que esta lista cifuentes casado delgado montón Sánchez tienen que decirnos varias cosas cifuentes casado delgado montón Sánchez aquí tenemos muchísimas cosas que nos tienen que hacer reflexionar primero y coincido con Fernando ¿por qué mienten en una cosa que no es necesaria? y segundo ¿qué tipo de políticos estamos consintiendo que nos están mintiendo con estas cosas? por ejemplo lo que decía Pablo Iglesias sobre Sánchez pues quizás no sea ilegal pero miren ustedes aquí nos están vendiendo la moto de lo que no es un 30% de copia pues a lo mejor no es tan digno como nos creíamos sin que ahora Antonio y Montesino que desde la prensa desde el balcón de la prensa ¿no? es que ¿qué haríamos entonces? porque si los políticos ellos no se autorregulan ¿no? Antonio entonces es que vamos a tener que poner una fiscalía cada vez que entren por el Congreso los diputados por el Senado por un ayuntamiento por una diputación para mirarle para mirarle con rayos X yo lo que espero que todo esto sirva para algo lógicamente ¿quién vigila? es como yo digo ¿quién audita a ENO? ¿quién controla al controlador? ¿quién audita al controlador? ¿quién audita a ENO? bueno pues Antonio es un coladero el Congreso sí, sí pero tendrá que perfeccionarse esos mecanismos no nos queda otra es que en este caso y respecto a perdón una cosa tú de verdad te creas vamos a ver o sea que nosotros ahora mismo nosotros siete nos vamos al consejo de ministros nos metemos al ministro y no nos van a decir nada bueno aquí hubo un señor que fue director del instituto armado que fíjate la que lió ¿no? pero es que ¿cómo hacemos eso? o sea ¿cómo controlamos eso? pues insisto es que la única manera es que los sistemas de control se perfeccionen es que no se me ocurre otra cosa que es ahora mismo CNI ¿qué CNI? que es muy sencillo no es lo más sencillo no mentir por lo tanto estamos yendo a un órgano de control es que no sería un problema de títulos aparte de la dignidad de cada cual yo creo que no es un problema si el problema no es los títulos ya lo he dicho antes si resulta que nadie obliga a tener títulos para desempeñar un puesto político y todos los ciudadanos pueden acceder a ello evidentemente señor Montesino no hay semana en la que el gobierno de Pedro Sánchez nos dé una noticia no nos dé una noticia o incidente donde estén involucrados miembros de yo solamente quería decir una cosa para Casado lógicamente nos tenemos que atener lógicamente a la justicia no nos queda otra ese es nuestro sistema el válido y lo que tenemos que respetar y para Casado ha sido un balón de oxígeno importante porque desde el punto de vista judicial pero no se ha archivado ninguna causa no bueno no de momento se ha perdido el archivo de la causa y será el juez quien decida si se archiva o no la causa porque hasta ahora la jueza lo que considera que hay delito de cohecho y prevaricación que el máster es un regalo pero además ¿qué pasa con el exdirector del Instituto de Derecho Público con Álvarez Conte? está implicado ahí se va a archivar también contra él es muy difícil o sea no hay archivo de ninguna causa el diferente criterio que tiene el fiscal respecto a la jueza eso es muy llamativo muy llamativo que no hay día en el que bueno conozcamos una noticia hoy martes está en plena efervescencia el asunto de la ministra de Sanidad vamos a recordar lo ha dicho también aquí por parte de todo el mundo pero bueno miembros del gobierno ya han dimitido han dimitido dos ministros también una directora general del Ministerio de Trabajo hoy mismo está la picota la ministra de Justicia por presuntamente aparecer en unas grabaciones donde dedicaba unos insultos homófobos precisamente a un compañero del Consejo de Ministros al ministro del Interior concretamente a Grande Marlasca la ministra Dolores Delgado parece ser que va a ser reprobada en el con los votos de PP y Ciudadanos con mayoría en el Senado ella ha dicho comparecer primero dijo que era mentira esa reunión que tuvo con el señor Villarejo el mismo que acusaba o que grabó también cosas del Rey Emérito en definitiva otra ministra del gobierno Sánchez en la picota yo creo que las dimisiones siempre deben ser por razón de la inestitud en el cargo en este caso en este caso concreto una grabación en la que insulta presuntamente su voz a un compañero será cuestión de una reprimenda será cuestión de una reprobación en el Senado que controla el Partido Popular pero de ahí a que tenga que dimitir porque ha habido un insulto y si es el mejor de los ministros dígame que ha hecho mal en su cargo y cuando haya hecho algo mal en el cargo cuando no valga para ese puesto de trabajo entonces tendrá que irse pero mientras tanto yo no veo por qué tiene que dimitir Pepe Camarra Pepe está pidiendo la dimisión el Pepe bueno yo sabéis de lo que me he enterado de que los españoles van a dejar de jugar a las quinielas a lo del fútbol y se están inventando una porra las apuestas para ver qué ministro sale la semana que viene porque primero fue más sin vuelta si en la porra meten a Casado yo apuesto a que no se larga no es ministro pero usted apuesta señor Gamarra usted apostaría por una ministra Fernando que no es ministro no 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 apuesto de ministro si le meten a Casado entre los posibles demisiones yo apuesto porque no se la ve dejarle a Pepe Camarra por favor se tienen que fijar los telespectadores lo inteligente que es Fernando que cada vez que habla el partido popular se mete por un sitio para cortar pero no se me va a ir el hilo porque primero para ver qué ministro o ministra va a dejar el gobierno la semana que viene primero fue Massimo Huerta deportista luego la ministra de Sanidad la señora Montón luego la ministra de Justicia esa que decía que no conocía no la ministra de Justicia la de hoy bueno la ministra de Justicia no no digo los casos la directora general que no conocía al juez al escucha Fernando por favor que cuesta que no me da coño dos ministros han demitido y no ha distraído y ahora la ministra Delgado que dice que no conocía al juez Villarejo y luego resulta que come con él Villarejo es comisario bueno comisario el que ha grabado a todo el mundo de este país eso es al comisario Villarejo y resulta que comía con él y ahora estas declaraciones un tanto feas de un compañero suyo y negándola que hasta cinco versiones ha dado cinco cinco la de hoy ha sido la última y lo último que si un corte pega que no se que no bueno me lo han salgado de contexto no bueno si el caso es que si que lo conocía pues oye yo que se pues di la verdad que le conocía que te fuiste a comer con él y que pasa y que pasa y mientras Sánchez Sánchez verdad escondido escondido sin dar la cara está en Nueva York pero ha hecho una cosa muy peligrosa para su ministra es que de momento la apoya no creo no creo no creo Fernando que la defienda porque cada vez que defiende un chiste que se está en la cuerda floja al día siguiente al día siguiente está fuera ser educado no le quites la palabra que nada rosa ¿sabes lo que le pasa? Pepe por favor termina termina ya termino al señor Sánchez se le va cambiando la cara de zapatero a la cara de mario pero no dais cuenta que luego la gente el espectador lo que quiere son soluciones a sus problemas yo he dado yo os pido la opinión para mí lo más importante es que Villarejo para mí lo más importante primero es destacar que Villarejo es en este momento una persona recluida en un centro penitenciario que además debe de tener y lo digo aviso navegantes un montonazo de grabaciones además de una persona este señor no creo que sea no creo que sea el único y creo que la tendencia va de menos a más es decir seguramente no podemos olvidar que un comisario tiene un trabajo muy específico con jueces y fiscales por las investigaciones que han ido realizando y esas manifestaciones que se pueden decir en un tono un poco bueno pues al calor de una comida en el que uno pues a veces larga de más porque creo que bueno hay muchas muchas palabras de las que dice la ministra con las que yo creo que si hoy en día fuera consciente de lo que ha dicho no lo diría pero no hay nada como reconocer las cosas sino mentiras también el juez bueno iba a decir el juez Marlaska que lo fue antes pero que ahora el ministro del interior esta mañana ha dicho no ha dado tampoco importancia si yo creo que lo menos importante es ese comentario que hace tan absurdo y sobre ella misma y sobre la es el machismo el menos importante que tiene que ver con Villarejo soy yo porque no sé a qué viene el señor Mora Correso de Jesús cuando ni soy ni ministra de justicia ni rey emérito ni tampoco soy el juez Garzón que no te graben en ninguna conversación privada porque como te graben dimites señor Mora aunque sea de nada toda mi verdad la digo delante de una cámara o delante de un micrófono de radio bueno vamos a escuchar a Mario de la Osa que tiene que decir la ministra de justicia yo lo que sí que vamos viendo es que apenas han pasado 100 días del gobierno de Sánchez y esto parece un gobierno de quita y pon es que son 100 días Iván yo ya es que me atrevo a decir tres porque es que hoy nosotros desde Podemos también hemos exigido ya la dimisión de la ministra Delgado y ahí yo sí que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Montesinos no estoy de acuerdo en una cosa porque es que real yo sí que creo que la ministra sí que es la ministra de justicia no nos olvidemos es que la ministra de justicia ha mentido siendo ministra sobre su reunión con un delincuente es que para mí eso es gravísimo porque es la ministra pero ha mentido ahora pero ha mentido ahora hay que ponerlo en el contexto real en el año 2009 el señor Villarejo no es la persona que hoy está metida en un centro ministerio sino que era un señor sí, era un señor que se reunía de forma normalizada con jueces y fiscales en el ámbito de las relaciones normales pero para finalizar y rematar lo que estaba diciendo un segundo un segundo lo que estoy diciendo es que esta señora considera al señor Villarejo radioactivo ahora mismo porque es verdad que lo que toca lo destruye y ha dicho yo no quiero saber nada de eso a unas sabiendas de que era mentira que le pregunten a Ana Rosa Quintana pues claro ni con un palo le tocaría por supuesto pero un tiempo desde su punto de vista estoy en parte de acuerdo con él pero no del todo que solamente dimitir cuando afecte a cuestiones de su competencia es decir a una acción determinada en un ministerio si te das cuenta ¿dónde ponemos la bala de medir? se atropella con su coche siendo ministra de justicia o cualquier ministro tenemos casos en otros países ministros alemanes que están por un plagio por un plagio mínimo y da positivo en un control de la economía cuidado con eso porque entonces la figura del rey entraría también en esa violabilidad perdón en las mentiras sino en el mal trabajo dígame cuántos diputados estarían sentados en el parlamento español porque allí miente todo el mundo la demagogia la demagogia perdón la demagogia no la demagogia la demagogia en el parlamento español está a la orden del día no se puede pedir que una persona usted no puede decir que todos los congresistas claro que no es que se está generalizando es que si generalizamos generalizamos para todos lo que no se puede decir es que una ministra porque haya mentido con respecto a una reunión porque haya dicho que haya insultado a una persona tenga que dimitir eso es una barbaridad pero la única forma de que la gente aprieta eso en este porque eres el que nadie en este punto no es que eres el que más habla Fernando en este punto no más póngase usted aquí dirija usted lo tengo que reclamar porque ha sido así tiene mucho banquillo en el gobierno hay que tener mucho banquillo un segundo estoy yo Antonio Antonio Fernando por favor voy a dar la palabra a Fernando y terminamos este bloque tenemos que hablar de los pensionistas porque creo que usted es pensionista y usted también yo soy pensionista y todos somos pensionistas vamos a hablar de otra cosa como la luz que nos interesa le voy a dejar a Fernando sobre este tema y es verdad la generalización que se hace a mí me sienta muy mal cuando dicen que todos los periodistas mienten y evidentemente a cualquier concejal honrado de muchos pueblos de Castilla y La Banche de muchos pueblos y de muchas poblaciones y cualquier senador y tal cuando oye que todos los políticos son unos ladrones eso no es cierto tampoco y no se puede aguantar es decir ni todos los arquitectos son tan malos ni todos los periodistas no se ha dicho que es una generalización que todos mienten y eso no es así los políticos no mienten todos donde más mentiras se dice y que entonces ahí debía de haber muchos que tendrían que haber dimitido y haber dejado su cargo porque es así y es real yo no recuerdo que el señor González dimitiese cuando iba a crear 800.000 puestos de trabajo cuando mintió termino pues sería eso 800.000 puestos de trabajo señor Fernando Mora Martínez Socialista debe dimitir la ministra de justicia en unas horas después del Madrid del Real Madrid o del Roma Real Madrid con los datos que conocemos no si hubiese otro tipo de datos es decir el señor Villarejo la comida la grabación hoy presunta es desafortunada la comida a la que hace referencia es del año 2009 en el año 2009 el señor Villarejo no era catalogado como delincuente eso fue varios años después ¿vale? segundo este individuo está en la cárcel por lo que está en la cárcel es un personaje ¿verdad? pero no solamente eso es un chantajista y evidentemente lo que ha querido con esta grabación es chantajear también a la ministra de justicia eso es lo que ha hecho como ha querido chantajear también al exrey a la casa real al gobierno y al estado como evidentemente este es el protagonista también es cierto con esos chantajes que al final luego ha filtrado por ejemplo filtrar que el ministro que la ministra dijo del ministro del interior que era un maricón en el año 2009 ¿verdad? cuando venía por la radio me llamaba lo curioso dice el señor Marlaska se ha abrazado a la ministra en el senado esta tarde y ha dicho que tienen buena amistad de siempre y que no tienen ningún problema entre ellos luego el problema no está ahí a ver si el problema es porque diga eso la ministra en el año 2009 hombre el problema pero no lo ha gestionado bien bueno el que no lo ha gestionado bien es otra cosa pero hombre a mi el problema sería que tuviese un ático en Marbella como sucedió como sucedió con Ignacio González es decir este fue el que chantajeó a Ignacio González es decir si o me haces caso o digo que tienes un ático en Marbella pero si estamos diciendo que por esto tienen que dimitir es que estamos aceptando el chantaje de un delincuente hombre si este tío al final acaba diciendo no es que tiene un ático en Marbella pues evidentemente si tendría que dimitir el realizador Ricardo Barrera nos va a echar a todos de aquí y me está haciendo chantaje o cortas o vas a publicidad o no vuelves así que tenemos que hablar de los pensionistas tenemos que hablar de las primarias tenemos que hablar de la ley de garantías ciudadanas casi nada pues enseguida venga después de la publicidad volvemos enseguida bueno tengo que rectificar como hay tanta liga como hay tanta champions como hay fútbol todos los días de lunes a domingo Antonio en liga lo que se está viviendo esta noche pero hay gente que decide ver el bracerillo bueno juguemos este partido con varios temas y además tenemos bastantes y a ver si nos da tiempo porque solo nos quedan dos bloques vamos a hablar de las pensiones porque los pensionistas han vuelto con sus protestas al espacio de todos la calle creíamos que habían desaparecido con el cambio de gobierno pero no los pensionistas siguen solicitando protestando por unas pensiones dignas ya han advertido no van a votar al partido o partidos que bloqueen el pacto de Toledo lo que dicen es su salvaguarda y es más rechazan también los planes de pensiones privados advirtiendo que van a ser muchos más los que salgan a la calle lo han hecho frente al congreso de los diputados en numerosas provincias y regiones de toda España también en la provincia de Toledo y no se rinden quieren que se revaloricen las pensiones en una lucha que no cesa no olvidemos que todos antes lo decía Pilar Barroso todos somos pensionistas todos ¿qué pasa con los pensionistas? ¿que vuelven a la calle estos hombres y mujeres otra vez? la verdad es que creo que están muy incentivados por la situación y a mí me parece correcto es necesario que adoptemos todos una postura más sensata yo esta mañana estaba tomándome un café en Getafe y de pronto me ha venido un pensionista y esto lo digo aquí porque ha sido así tal cual y me ha entregado un folleto o sea tienen una movilización absoluta haciendo mesas redondas concentraciones específicas en cada uno de los espacios donde pueden y me parece que es importante que al calor de esas movilizaciones pues adoptemos responsablemente un pacto el pacto de Toledo que se retome de una forma seria y que no se pueda jugar dependiendo del color político que entre en el parlamento con el tema de las pensiones a ver Mario de la Osa Podemos tú eres muy joven pero he dicho que eres pensionista pero todos somos pensionistas al final porque estamos hablando del futuro de nuestras pensiones el otro día coincido con lo que dice Pilar el otro día cuando veíamos esta manifestación de pensionistas en Madrid esta manifestación a la que el Partido Socialista le impidió llegar a la puerta de la soberanía popular que es el Congreso de los Diputados y a la que le respondió con porras yo me preguntaba cómo es posible que esto a 2018 pueda seguir estar ocurriendo cómo es posible que esta generación que es la que ha construido el país en el que nos encontramos esa generación es la responsable de que nos reunamos en cortes esa generación es la responsable de todo lo que tenemos hoy en día el gobierno de Pedro Sánchez haya tenido bueno yo creo que el desacierto de recibir los comporras en la puerta del Congreso de los Diputados y yo sentí mucho orgullo cuando veía Pablo Iglesias salir y ponerse entre medias de la policía y los pensionistas precisamente para señalar esa desvergüenza y he sentido el mismo orgullo cuando ayer presentábamos ese documento con condiciones para aprobar los presupuestos generales del Estado en el que entre otras cosas obligamos y exigimos que se liga el IPC la subida de las pensiones y que sin mínimos como ese porque lo que hace unos meses parecía un objetivo de máximos que es lo del IPC ahora yo creo que es el mínimo ahora ese tiene que ser el mínimo y cuando nos entendamos ahí es cuando yo creo que le vamos a devolver la dignidad a estos mayores de lo que tantísimo tendríamos que seguir aprendiendo señor Camarra Partido Popular bueno yo desde luego voy a contar mi película y evidentemente aquí el Partido Popular nunca bajó las pensiones ni las congeló como hizo el señor Zapatero ¿verdad? y bueno pues en la pasada legislatura nosotros evitamos el rescate si hubiéramos sido rescatados hubiera sido catastrófico para los pensionistas españoles catastrófico catastrófico y dimos la vuelta a la situación antes antes por cada por cada pensionista se destruían tres puestos de trabajo con el Partido Popular por cada pensionista llegamos a crear seis puestos de trabajo la situación ha variado porque evidentemente no se toman las medidas necesarias porque hay que hay que pensar que la base del sistema de pensiones español está en los puestos de trabajo y si no se crean puestos de trabajo no se pueden garantizar las pensiones porque el dinero no no cae de los árboles y también tengo que decir que bueno que en los presupuestos generales del Estado los actuales los que diputados y senadores socialistas de Castilla-La Mancha votaron en contra ¿verdad? y ahora han asumido como propios los actuales presupuestos generales del Estado votaron en contra de que se subieran esas pensiones a los pensionistas ¿sí? poco pero para arriba no como hizo Zapatero para abajo porque si sube el IPC y se congelan las pensiones bajan también estuvieron en la calle con Rajoy y vuelven a estar con Pedro Sánchez y vuelven a estar con Pedro Sánchez claro que estuvieron porque es triste que nuestros mayores pues no puedan cobrar más pensiones pero afortunadamente te puedo decir que aquí más de en Castilla-La Mancha más de 830 y tantos mil pensionistas se han han visto mejoradas sus pensiones aquí en Castilla-La Mancha y 23.000 pensiones de viudedad también han visto mejoradas sus pensiones ¿para qué? para mejorar su calidad de vida los presupuestos generales del Estado lo que no es normal es que antes que contemplan que contemplan no que contemplaban sino que contemplan la subida de las pensiones a lo cual se oponía el Partido Socialista ahora las haga suyas y las defienda no es de retiro ¿qué respuesta necesitan los pensionistas señor Mora? los pensionistas lo que necesitan es que todos nos pongamos de acuerdo en algo que es obligado y necesario ¿vale? no podemos estar toda la tarde con el ITU más ¿vale? y la gente dirá ¿y estos de qué se ocupan? si están con el ITU más y lo que hay que hacer es que todos nos pongamos de acuerdo en dar solución a las pensiones presentes y a las pensiones futuras porque hay que tener en cuenta un hecho importantísimo en torno al año 60 se produce lo que se llamó el baby boom y la natalidad aumentó sensiblemente en toda España ese baby boom va a pasar a cobrar pensiones en la próxima década y ahí vamos a tener un problema ahora mismo estamos en razón de dos trabajadores en activo por cada pensionista aproximadamente un poquito menos un poquito menos de dos y esas pensiones hay que pagarlas y esas pensiones hay que mantenerlas entonces aquí podemos hacer toda la demagogia que queramos echar la culpa a quien queramos lo que sí que está bien claro es que el pacto de Toledo encontró allá por los años 90 al principio de los 90 una solución al tema de las pensiones porque todos fuimos capaces de ponernos de acuerdo lo he dicho antes aquí no va a haber mayorías absolutas en mucho tiempo por parte de nadie luego estamos llamados y obligados a entendernos al consenso y no se trata aquí de tirar contra el gobierno sea del que sea con el pim pam pum para todo hay cuestiones de Estado y una de ellas es las pensiones hay otras dos o tres más desde luego donde nos tenemos que poner de forma obligada de acuerdo porque los pensionistas los de hoy los de mañana y en general la población quiere y nos obliga que nos pongamos de acuerdo estoy con usted señor Montesino está usted apuntando ahí datos sobre los pensionistas yo lo que le puedo decir que el sistema de pensiones es inviable que es el mayor negocio piramidal que hay en el país o sea tú usted piense que por ejemplo para pagar la pensión de un autónomo que viene pagando aproximadamente unos 300 euros al mes para pagar como mínimo el mínimo vamos a hablar siempre del mínimo esos 300 euros que paga el autónomo para muchos que pagan mucho más sí de acuerdo y pueden pagar lo que quieran hasta el tope pero sí sí hasta el tope pueden pagar lo que quieran bueno pues lo que puedan llámale usted como quiera llamarlo para pagar la pensión de un autónomo mínima de sus 810 euros se necesitan otros tres autónomos tres autónomos prácticamente para pagar esa pensión entonces el sistema de pensión no se puede basar única y exclusivamente en las cotizaciones de los trabajadores tiene que haber otros impuestos especiales ya sea la banca o la llamada tasa Google o bien un impuesto más directo que quien más tiene más pague pero lo que está claro que pagando 9.000 millones de pensiones no vamos a ir a ningún sitio es imposible que con el sistema actual de pensiones se pueda financiar la seguridad social entonces tiene que ser vía otro tipo de impuestos a la banca que por cierto el problema para las generaciones como dice el señor Mora para las generaciones venideras dentro de 10 años esto es para 10 o 15 años es inviable y lo de la la pensión privada como ocurre en otros países por ejemplo de centro de Europa o incluso en Alemania en el que la empresa va pagando un poquito también a todos eso no estamos de acuerdo hay mucha gente que no está de acuerdo incluso la coordinadora de pensionistas dijo que de eso nada una última puntualización una forma de recuperar la caja de bueno lo que había en la caja que ya no hay es que se devolviesen los 44.000 millones creo que eran que se les ha prestado la banca a interés cero y que no sabemos si van a devolver sería una buena forma de empezar a tener liquidez vale Antonio González pues yo no lo veo de los dos temas más importantes ya han terminado de devolverlo perdone Gabarra de los dos temas más interesantes para todos para todos los espectadores todos son interesantes pero los temas más vitales más domésticos la luz y las pensiones Antonio no nos ponemos de acuerdo eso es lo sorprendente bajarnos la luz y subir las pensiones no nos ponemos de acuerdo yo primero tengo que decir que se ha resuelto para mí un enigma porque no sabía si esto de las pensiones era también un arma política contra el anterior gobierno y veo que no afortunadamente o sea que el problema existe y no se utiliza de manera torticera pero sí que es cierto que este problema es un problema actual y de futuro lo comentaba Fernando lo de baby boom yo creo que estamos estamos ahí tú y yo estamos ahí metidos de oz y coz entonces claro es un problema actual y a futuro que realmente preocupa por esa inversión de la pirámide poblacional es que es matemática pura lo que es matemática pura y no te salen las cuentas te asustas o sea te asustas hay que tener en cuenta además también que por desgracia en este país muchos pensionistas han mantenido a familias siguen manteniendo familias entiendes con lo cual que el último recurso del último recurso esté en peligro lógicamente pero no crees Fernando que es fundamental centrar nuestros esfuerzos en la generación de empleo por supuesto cuanto más empleo haya más cotizantes no solamente hay que ir y menos familias tendrán que mantener los pensionistas y menos parados estarán cobrando la renta pero más pensionistas hay que pagar el día de mañana si hay pero hay que pagarlas de todas maneras la solución es esa de la que no se había recibido déjale que termine Antonio y vais cuanto más trabajadores dejale que termine por favor decía que es dos trabajadores con un pensionista hay que subir la cuatro si es que es la clave perfecta la clave perfecta luego hay también más sistemas que hay que estudiar no solamente la pura pensión pura y dura otros sistemas también de capitalización vamos a ir a otro incluso medidas europeas es que yo creo que no podemos quedarnos en os pido por favor brevedad que tenemos que tratar otro tema interesante vamos a ir a otro argumento que se nos olvida que es muy importante en este tema de las pensiones no sé si voy a ser breve pero es importante porque te da lo mismo lo que diga el moderador no tampoco pasa nada mirar pero cáterín sí que hay la gente que subjubila la tasa de reposición la vamos a cubrir durante un tiempo pero va a llegar un momento donde se va a jubilar más gente que la que entra en el mercado laboral que es ahí donde vamos a quedar en el paro cero aproximadamente en el paro cero y evidentemente vamos a tener que echar mano de quienes echamos mano en los años 90 y la primera década de los años 2000 que son los inmigrantes que ahora rechazamos de mala manera en muchos casos y eso va a ocurrir ¿por qué Merkel está defendiendo ciertas tasas de inmigración en Alemania si no es porque mano de obra porque tienen el mismo problema que nosotros una población envejecida y necesitan que gente de fuera trabaje para pagar las pensiones de los que se están jubilando o sea que no nos volvamos locos que es que a veces nos volvamos locos a la hora a la hora de hacer las cosas hay que buscar trabajadores pero escucha para buscar trabajadores tendrás que poder ofrecer trabajo para lo cual tienes que centrar los esfuerzos en generar puestos de trabajo nadie te lo niega ya saldrán de donde salgan nadie te lo niega pero como no generes puestos de trabajo pero 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 las pensiones de la gente que las ha cobrado en los años 90 y en los años 2000 en muy buena medida la salvaron las cotizaciones de los inmigrantes el PSOE subió de 65 a 67 años la edad de jubilación mira como te gusta mucho provocar yo no he provocado porque he tratado es mentira he tratado de hacer un análisis de las pensiones sin meterme en ninguna historia pero no es mentira yo solamente te voy a decir una cosa que me la he callado y es que en definitiva quien ha provocado que todos los pensionistas acaben saliendo a la calle fue una carta infame de Bañez diciéndoles que le subían las pensiones una miseria que varía más lo que costaba la carta que lo que le subían y con eso hizo todo y la subió y pagó la carta y Zapatero las congeló bueno pues subiendo el INPC es decir mucho que repita señor Gamarra esto no va a ser y sabéis que es falso pero bueno mucho que sigue repitiendo ese tipo de cosas no las congeló Zapatero congeló 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 las altas congeló las altas y subió las bajas pero bueno hay que tener también en cuenta una cuestión y es que la nueva industrialización que en este momento se está produciendo o en este momento que llevamos ya una temporada o pensamos en una redistribución del trabajo y por lo tanto de la economía o si no también vamos a ir bastante mal porque el trabajo hay que repartirlo porque ya la mano de obra como la hemos conocido hasta ahora tengo que repartir más temas Pilar hace unos días una participante en este debate del braserillo habitual también muy habitual la diputada regional y concejal en el ayuntamiento de Toledo Claudia Alonso denunciaba en una rueda de prensa rueda de prensa de la que se han hecho y con todos los medios de comunicación regionales que pacientes oncológicos tienen que esperar a ser intervenidos hasta cuatro meses en los hospitales de Castilla-La Mancha se entiende que en los hospitales de titularidad pública del SESCAM a su vez denunció que el gobierno de García Page lo quiere ocultar volvió a recordar las listas de espera sanitarias y que más de 100 ayudas sociales están sin ejecutar pero la gravedad está en eso en los pacientes con patologías oncológicas que según Claudia Alonso están a la espera de una intervención Pepe Cabarra Partido Popular es muy grave esta denuncia que se hacía pública bueno es una denuncia pública que hace una compañera mía pero que no se la inventa esto sale en concreto del hospital universitario de Guadalajara ¿verdad? incluso en una conferencia que organiza la asociación española contra el cáncer de mama en la que se pone de manifiesto por parte del jefe de servicio de cirugía mamaria de este hospital que faltan cirujanos plásticos que en concreto de cuatro se han pasado a dos y que desde hace más de un año no se pueden llevar a cabo este tipo de intervenciones de reconstrucción de la mama se llama algo así ¿la asentomía? sí, no pero que lo conoce la gente como colgajo o algo así bien pues porque faltan faltan profesionales porque no hay medios y si me dejáis os puedo leer incluso en esa en esa en esa conferencia organizada en Guadalajara pues una paciente personalmente ella dijo expuso su caso y le leo me llamaron para operarme el 23 de agosto del 2017 después que se retrasaba al 11 de septiembre del 2017 que bueno es un mes pues bueno pues programación por lo que sea puede venir puede ser después que ya no me operaban porque faltaba personal y al día de hoy sigo esperando es decir cuando la llamaron para ser operada el 23 de agosto hasta hoy 2018 hace un año no 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 la interviene ¿tienen ustedes constancia de que hay más pacientes? claro claro como que ha subido la lista de espera bastante incluso en concreto en Guadalajara en este hospital universitario 20 mujeres solo en este hospital esperan en la lista de a ser operadas están incluidas en la lista incluso aseguran que que las mujeres que se vuelvan que se están incorporando últimamente a estas listas de espera no serán intervenidas hasta el 2020 porque no hay profesionales porque falta falta cirujanos Pilar Barroso para una mujer es tan importante la prevención es importantísimo bueno aquí estamos hablando ya de que ya existe una patología y ya se supone que tiene que haber una intervención por lo tanto no estaríamos hablando de la importancia de ese estado previo a nosotros desde luego ciudadanos lo que ha pedido en varias ocasiones a este gobierno es una auditoría de listas de espera en agosto salió una publicación el 14 de agosto creo recordar el 15 de agosto que se habían reducido las listas de espera pero la realidad es que efectivamente algo está pasando pero en esta cuestión en el tema de este tipo de cirugía las cirugías plásticas tendríamos que hacernos varias preguntas primero ¿por qué tenemos tan pocos cirujanos plásticos que quieran digamos venir a este tipo de servicios y por qué ¿cuáles son las causas? porque si salen de nuestras universidades pero no se incorporan al servicio público aquí habría que ver a lo mejor cuál es la situación y por qué está sucediendo Antonio os habéis hecho eco de esta noticia sí evidentemente no es algo nuevo lógicamente va a ser todo el tema este de las listas de espera la verdad que cuando estás en un medio de comunicación y te llegan estas cifras muchas gestiones que hacen un acto de fe porque no tenemos nosotros propiamente mecanismos para controlar si esas cifras que te dan son ciertas o no en todo caso el caso este que contaba Pepe Camarra yo atiendo mejor o entiendo mejor a los profesionales son los profesionales los que están al pie del cañón y los que denuncian los casos y las deficiencias que pueda haber la sanidad la verdad que es un asunto vastísimo y hay una casuística enorme entonces por lo tanto si está detectado un problema concreto en esto de oncología pues habrá el jefe del servicio de oncología de Guadalajara dice que hace falta siete yo haciendo más y hago más caso a los profesionales que públicamente tienen el valor y el coraje de denunciar casos que cuando los políticos dicen son tres mil ha bajado dos mil eso me lo creo menos ahora que un profesional que está al pie del cañón te dice eso me lo creo José María García Montesino liga el señor Gamarra con la lista que liga este asunto que denuncia la diputada regional con la lista de espera yo más que hablar del tema de las listas oncológicas que esto es un yo lo ligaría a las listas de espera pero que esto no es solo un problema del Partido Socialista también lo es del Partido Popular esto no es solo de ahora porque yo me llama la atención que el día 14 de septiembre pues desaparecen 12 mil pacientes de una lista de espera y esto había anunciado el PSOE a bombo y platillo bueno había hecho un esfuerzo titanio-orculio porque había reducido tremendamente la lista de espera cuando luego ya dos días después parece ser que se va descubriendo esta noticia el PP solicita una comisión de investigación y pide la dimisión entonces claro pide la dimisión bueno que era de Regina Al creo que era la directora de salud entonces claro aquí luego ya empezamos a tirarnos los tractos a la cabeza verdad y dice el PSOE que la única comisión que se debería pedir es para bueno pues para ver por qué Cospedal recortó tanto la sanidad lo que decía Fernando Mora el Itumás exactamente aquí siempre estamos con el Itumás pero lo que es cierto y real es que que las hay hay listas de espera pero lo que más me llama la atención yo como ciudadano y paciente ¿dónde están esos 12.000 ¿dónde están esos 12.000 pacientes que han desaparecido? porque parece ser que es que ahora es un error informático y esto lo dice bueno la portavoz del presidente Castilla de la Mancha ¿verdad? que me parece que se llama Cristina Maestre Cristina Maestre claro pues esto perdona Fernando pero intelectualmente es una excusa pobre y políticamente es lamentable que se pierdan 12.000 pacientes de una lista yo no creo que esto sea un error informático yo creo que aquí a lo que vamos es que hemos reducido las listas de espera nos colgamos las medallas pero nos han pillado yo creo que no es así pero bueno es una forma de interpretarlo yo creo que efectivamente lo que fue hubo un error porque se corrigió rápidamente y además se ha reconocido como un error porque vamos a ver si se hubiera querido ocultar no se hubiera reconocido hubiera dicho no, no las cifras son esas cierto hay un error y se ha reconocido entonces claro si no han pillado ¿cómo no se va a reconocer? ¿quién ha pillado? si no ha pillado dos días después el 16 de septiembre fue cuando el Partido Popular pide esa que se cree una comisión de investigación en las cortes porque evidentemente han desaparecido 12.000 pacientes a raíz de que perdona Fernando anteriormente se habían reducido un tanto por ciento exagerado las listas de espera que eso era increíble y es ahí donde alguien dice hay una reducción excesiva la realidad es que la lista de espera ha existido a raíz de que el gobierno reconoce que ha habido un error es cuando pide el PP en una comisión de investigación pero bueno vamos al tema primero lo que cuesta la salida con respecto hay que decir una cosa hay un informe que se ha publicado recientemente un informe mundial sobre la situación de la sanidad en el mundo y se califica yo no quiero decir que aquí hay una excelencia pero después de Hong Kong y de Singapur la mejor sanidad del mundo es la de España bueno algo estaremos haciendo bien para mí sí algo estaremos haciendo bien que elidente y nos han acostumbrado que eso es un mérito de los profesionales de la sanidad mérito de los profesionales de la sanidad porque yo no puedo hablar cuando me toca que me quitar un fíctor pero ese vamos a ver el mérito evidentemente es el de los profesionales de la sanidad y el mérito es cuando se adoptan políticas para que eso sea posible porque si no se adoptan esas políticas pues a lo mejor estaríamos como los Estados Unidos con seguros privados y no se han adoptado ese tipo de políticas ahí estamos todos de acuerdo ahí habremos acertado los problemas que pueda tener la sanidad de Castilla-La Mancha pues el otro día había compañeros y gente que conozco en Madrid que me dicen oye pues que están diciendo de la sanidad de Castilla-La Mancha si en Madrid tenemos los mismos problemas y es que los hay los mismos problemas y en Castilla-León y en Cataluña y en Valencia y en Valencia sí sí lo que quiero decir que esto no es una isla y que no nadie lo dice bueno no mintar un pasto que eres el moderador pero aquí no somos ajenos a una realidad el planteamiento primero que has hecho operaciones a pacientes oncológicos es que no es operaciones a pacientes oncológicos por la enfermedad oncológica que padecen sino es como consecuencia de la operación que han tenido que ha sido distripación de la mano el planteamiento lo hace la señora Claudia Alonso yo lo he trasladado lo hace la señora Guarinos primero porque a la señora no te lo digo no escucha un momentito espera escucha un momentito no vamos a ver la señora Alonso la contesté yo vale y la señora Alonso lo que poniera en cuestión no se debió enterar bien y hablaba de cuatro meses pero pensando que a los pacientes oncológicos no se los operaba a todos vale y la señora Guarinos lo que vino a decir una rueda de prensa después un par de días después que era el tema este de la reconstrucción de las mamas intervención que es diferente yo he dicho intervención he dicho operaciones quirúrgicas sí pero que es diferente pero claro es que Claudia Alonso dijo una cosa y la señora Guarinos dijo otra cosa entonces es cierto que en Guadalajara había cuatro cirujanos plásticos y que en estos momentos hay dos cirujanos plásticos eso evidentemente ha reducido el número de intervenciones pero eso no quiere decir que se hayan anulado las intervenciones sino que evidentemente se produce más retraso eso quiere decir que el SESCAN no está intentando encontrar gente para suplir las dos vacantes no está intentando encontrar las dos vacantes ¿qué problema tenemos? que no hay suficientes cirujanos plásticos en el país como no los hay ni anestesistas ni hay pediatras por eso están bien en otros países pero escucha pero Fernando Fernando tiene que hablar Mario de la Honra son recortes son una puntualización no en tres en debatidora dejarle que termine por favor son una punta de puntualización Fernando pero por ejemplo y en cirugía pediátrica ¿por qué la lista de espera en cirugía pediátrica ¿por qué la lista de espera en Castilla y La Mancha es de 269 días y en Andalucía de 61? es que hablamos ya de diferentes temas no es solo el tema de Guadalajara es que son más resume por favor y termina porque estamos fuera de este bloque tiene que hablar Mario de la Honra Fernando por favor el tema yo creo que hay un problema serio ¿por qué? porque no han salido suficientes ni anestesistas ni cirugía o no práctico ni pediatras de las universidades ¿vale? y eso hay que preguntarlo ¿qué es lo que ha pasado para que no salgan? ¿y por qué tenemos y se tienen no solamente aquí sino en el conjunto de España problemas para la contratación de ahí que en algunos casos se están contratando profesionales pero que no es un patrimonio del Partido Socialista de Castilla-La Mancha la lista de espera que no es que también se ha criticado usted lo han hecho del Partido Popular o sea es que lo acabamos de decir claro pero los ciudadanos pero yo te digo yo te digo una cosa yo llevé sanidad en la oposición en la pasada legislatura y llegamos sí claro porque había que dar pero hombre había que dar porque había señores por favor no nos viemos estamos fuera de este bloque y tiene que intervenir Mario de la Osa por favor déjame termino termino y ya le dejo a Mario mira llegamos a 183.000 pacientes en lista de espera evidentemente aunque bajes de 100.000 aunque bajes de 100.000 la gente lo que le preocupa es lo suyo dice no es que antes esperaban 24 meses y ahora esperan 18 ya pero son 18 ese es el problema que luego es que dice que no modelo si es que no me deja moderar porque ocupa todo el espacio yo creo luego me dice que le he hecho la bronca pues no tampoco Mario de la Osa yo creo que cualquiera que desde su casa esté viendo el tono con el que esta tertulia está empeorando cuando hemos empezado con factura de la luz pensiones y sanidad y coincidiremos todos a que son tres temas capitales pero cualquiera que desde su casa esté viendo como el gobierno regional asume que no está contratando porque hay unas vacantes y esta lo siento mucho que te lo diga Fernando pero esta falta de autocrítica cuando la gente está padeciendo este problema ojo ojo no solo con el tema de la oncología sea reconstrucción o sea intervención que las listas de espera están ahí en todo en Castilla-La Mancha la lista de espera yo lo siento mucho pero no es lo que se está vendiendo no es lo que se está vendiendo cualquiera que vaya a un hospital cualquiera que vaya a una manifestación de la María Blanca cualquiera que vaya a la puerta a un ambulatorio o centro de salud está viendo que en Castilla-La Mancha tenemos un problema con la lista de espera que primero sigue desbocado no digo que haya ido a más ni a menos porque yo creo que se está haciendo un ejercicio un poco peculiar respecto de los datos desaparecen 12.000 y luego asumimos consecuencias pero quien está en su casa esperando a que le llamen para una operación de cirugía traumatología dos años sigue esperando ahí y eso ocurre Fernando y ocurre en la Castilla-La Mancha de Emiliano García Page y ocurre en la región en la que vosotros estáis gobernando y yo creo que nosotros y lo seguimos diciendo y lo seguimos diciendo Fernando un segundo que yo no te he interrumpido y lo seguimos diciendo estamos en el gobierno y lo estamos primero para aportar y para criticar lo que hacéis mal y eso sigue ocurriendo en la Castilla-La Mancha del Partido Socialista y de Podemos pero yo como portavoz de Podemos hoy aquí lo digo que esto es inaguantable y sigue estando así y no se soluciona y yo creo que con estas cifras con estas cuatro referencias que nos das y tirando el problema que no se ha hecho la contratación no se soluciona nada porque el problema lo tiene la gente en su casa y eso sigue estando ahí y no no Fernando escucha un momentito en este tema no puedo pedir con esta indulgencia escucha un momentito primero no me has escuchado te he escuchado perfectamente igual que te ha escuchado toda la gente a ver un plano de los dos a ver si puede un plano de los dos como todo el mundo supeza a Fernando no te he dicho vamos a ver no es que no se quiera contratar no 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 tú lo que nos estás diciendo es que las cifras buenas 12.000 tuvimos que pedir perdón a los dos días escuchamos a la señora Alonso rueda de prensa sobre sanidad en la que tiran de un tema sensible llamándolos barrio bajeros con un tema que debería unirnos a todos reconoce que efectivamente tenían razón con lo de los oncólogos no rectificarías un problema de contratación de contratación Fernando no he mezclado nada son ustedes al gobierno y no están dando la solución lo han mezclado todo señor Mora claro yo lo he mezclado todo pero quien espera en su casa a que le llamen sigue estando ahí o es la solución pero resulta que por ejemplo ¿os acordáis de los casos? que no nos interesan los casos de otra persona que están governando me vas a dejar mira vamos a ver a ver creo que aquí hay un debate no primero traspasa no sé si se ha producido en las cortes pero yo creo que para el espectador es muy es importante pero vamos a ver es curioso da mucha luz sobre la situación que ahora mismo por ejemplo ¿os acordáis de los ginecólogos de Puerto Llano y el lío que se montó porque bueno como no hay ginecólogos en el mercado español es que es así para contratar se recurrió a traer ginecólogos extranjeros debatimos de eso sí y además con un problema y es que el ministerio no homologa los títulos con la rapidez que debiera y entonces bueno pues al final ¿se puede ejercer si en el título homologado si tienes el título? bueno Fernando pero aquí escucha un momentito ¿se pone violento? no, no hombre no si el problema es que no me dejáis terminar pero si no es que estamos fuera de este bloque claro pero tú has hablado de un tirón y yo no te interesa y lo he dejado y lo he dejado creo por el interés periodístico que ha tenido este debate este debate creo que estamos de acuerdo es que es una cosa importante y el tema de la sanidad pero escucha claro que es muy importante claro que es muy importante y te lo he negado que es muy importante por supuesto que es muy importante cuando su socio de gobierno cuando el Partido Popular cuando Ciudadanos cuando la prensa cuando todo el mundo está achacando que este es un problema que antes existía con el Partido Popular también y hasta su socio de gobierno le están reprochando que la sanidad es vital para una para una eso no es un reproche la sanidad es vital con independencia de los reproches pero sobre todo subsanar los problemas que tiene la sanidad en Castilla y La Mancha creo que estamos hablando de una situación bastante grave que ha estado vamos a ver subsanar las deficiencias del sistema sanitario español bueno pero yo creo que desde el PP también ha gastado disfrutado de ese momento digo yo pero tenemos que disfrutar disfrutar desde el punto de vista de un tema muy serio el que va a disfrutar va a ser el que nos va a poner al caldo a todos no si nos ponen al caldo Fernando es poner solución no se trata de eso pero ellos son los menos indicados porque dejaron la sanidad he hecho una mierda terminamos con este asunto ya y volveremos a retomarlo en otro día Pepe Cámara Pepe Cámara por favor te pido 30 segundos bueno yo si no no iba a decir nada Fernando yo me gustaría que Mario lo trasladara a tus jefes ¿usted cree que no hablamos de esto? de verdad déjame hablar pues sí que lo hablan déjame hablar porque quien mantiene este gobierno es Podemos y quien está dando caña con este tema es Podemos y quien parte de culpa tiene de que la sanidad esté así es Podemos la señora Cospedal fue quien cerró las plantas y privatizó la gerencia de los hospitales ¿de qué estamos hablando? de esto de sanidad de esto ¿me dejas hablar? claro o como tu gran jefe actúa también en plan dictatorial actúa con los muestros no conmigo tenemos que terminar este asunto relájese un poco que si tan mal os va si no os parece bien como el gobierno está gestionando entre otras cosas la sanidad presentarle una moción de censura lo que tenemos que hacer es decirlo y solucionar y los del gobierno ciudadanos terminamos una solución una pequeña solución pero estáis manteniendo y os gusta una solución sería por ejemplo hablar con las universidades por supuesto si existen estas cadencias que existen y que vienen además teniendo este problema desde hace ya varios años porque no hablamos con las universidades y formamos profesionales y no olvidemos que la gente tiene una de las mejores populares de España y está en Castilla estamos fuera de este bloque Antonio Antonio está cortado el micrófono y por favor no habléis entre vosotros creo que tiene noticia aquí con lo que ha ocurrido señor Mola por favor no hablen estamos en directo en un plato de televisión y están los micrófonos abiertos no me gustaría cerrarlo desde el punto de vista periodístico más que desde el punto de vista periodístico esta es lo que es una noticia de interés para todos los ciudadanos que haya discrepancia entre los socios de gobierno evidentemente quiere decir que algo funciona mal entonces algo habrá que solucionar supongo bueno tenemos que hablar de la ley de garantía no sé si la ley de garantía ciudadana de García La Mancha que promueve Podemos Mario solucionará este problema pero bueno lo sabremos a vuelta de pausa nos queda muy poquito tiempo y tenemos que hablar de sus primarias señor Gamarra que es muy interesante ven este programa los dos candidatos supongo posiciones pues entonces le voy a decir una cosa me gustaría que usted ahora en la pausa le mande un whatsapp y le diga no os perdáis porque van a opinar sobre el asunto personas bastante preparadas y a los dos como no lo va a leer ninguno el whatsapp del otro les dice que les apoya publicidad publicidad y volvemos enseguida algún tema se queda aquí al lado aparcadito no le echamos al braserillo al final del todo no le quemamos en el braserillo porque Mario de la Osa la ley de garantía ciudadana tiene mucho que ver con lo de antes no con la sanidad muy breve así que si te parece lo trasladamos además ayer hoy es martes ayer lunes presentaban el proyecto borrador y a quien se le escapa estamos hablando de una renta mínima que garantice bueno lo de la sanidad que hemos hablado y también lo de la luz creo que es un completo y que si que tienes razón que esto da para un programa completo bueno pero lo que os gusta también a los demás es opinar del vecino de enfrente político de la bancada de enfrente señor Camarra sigue estando de actualidad el proceso de primaria de su partido del partido popular en Castilla-La Mancha ya queda menos y ya queda sobre todo bueno pues poco tiempo para saber quién será la nueva cara del partido popular el nuevo líder serán muchos además bastantes afiliados los que van a elegir al próximo presidente del partido en la región que a la sazón presumiblemente será también el candidato el cabeza de cartel en las próximas elecciones de mayo de 2019 y está la cosa lo decía al comienzo del programa el asunto ahora que nos vamos a engañar y lo vamos a obviar calentito este pasado fin de semana el candidato Carlos Velázquez también tertuliano de este programa y alcalde de Seseña ha denunciado ciertas presiones por parte de la dirección actual del partido a nosotros nos llegan informaciones del propio entorno de Carlos Velázquez que le tienen ahí en las imágenes que bueno pues más o menos hablaba de la petición o requerimiento para que abandonara este proceso Velázquez en un acto el pasado fin de semana en Torrijos entre afiliados alcaldes y diputados dijo textualmente que le acorralaron en un despacho para que retirase su candidatura y enfrente al señor que han visto antes ese señor ahí está Paco Núñez Francisco Núñez el alcalde de Almanza Paco Núñez yo ya le llamaría el ciclón de Almanza que ha contrarrestado estas acusaciones de su contrincante diciendo que ha recibido también presiones brutales textualmente por parte de la candidatura de Velázquez le cito también textualmente Paco Núñez ha dicho que conoce gente que ha sido vetada para ser compromisario que se les ha amenazado incluso que han llegado a llorar así están las cosas esta batalla esta pugna que según lo que dicen los candidatos no lo decimos nosotros ojo no está siendo de todo limpia que se pretendía entre personas compañeros candidatos del mismo partido Carlos Velázquez el otro día me dijo a mí en una entrevista en la radio me pasaba el viernes que el enemigo no está en su partido señor Gamarra el enemigo es el PSOE de Paje por lo demás recordemos el 7 de octubre tienen ustedes más de 7.000 personas más de 7.000 afiliados en el Congreso de Albacete una cita de donde son las navajas precisamente de Albacete para elegir al futuro presidente de su partido en Castilla-La Mancha nos tenemos que sentir orgullosos los castellanos manchegos de que sean famosas las navajas de nuestra región hay cosas son ellos no alimenta la prensa el señor Velázquez más conocido como Charlie entre sus amigos el señor Núñez bueno pues hablan de presiones de movimientos de bueno bueno pues oye pues yo lo único que puedo adelantar o decir porque hay 7.176 inscritos y se van a elegir compromisarios para el Congreso mira si es que yo soy amigo de los dos yo no puedo más que hablar bien de ambos soy íntimo amigo de el mejor esa es una buena respuesta el mejor soy íntimo amigo de Carlos Velázquez compañero de comité de dirección pero lo pasaba a nivel provincial llevamos más de un año y medio recorriendo la provincia juntos una vez en su coche otra vez en el mío Charlie está preparadísimo es encantador majísimo tiene una carrera política espectacular y de Paco Núñez Paco Núñez fue presidente de diputación con 33 años de nueva generación más joven de España después de Rajoy de alcalde de mandalmancha presidente de Castilla-La Mancha que contribuyó presidente de Castilla-La Mancha de nueva generación que contribuyó con María Dolores a todo ese proyecto y ahora está ilusionado pues en echar del gobierno de Castilla-La Mancha al PSOE y a Podemos ¿y usted qué cree que piensa el PSOE? ya no sé deben estar nerviosos ante el próximo candidato ante el próximo presidente yo creo que tenemos unos buenos candidatos que evidentemente ponen nerviosos al PSOE por eso las declaraciones que hacen bueno que las hagan no pasa absolutamente nada no pasa absolutamente nada este congreso es el de la unidad este congreso es el de la ilusión el de la renovación este congreso es el de la renovación este congreso es el de las bases este congreso es el de los jóvenes de nuevas generaciones del Partido Popular van a estar las caras de siempre o no que los tenemos muchos y muy bien preparados confiamos en ellos y les vamos a dar su oportunidad porque les ha llegado la hora les ha llegado la hora de ocupar puestos de responsabilidad o sea los jóvenes y jubilamos gente no hay que combinar hay que combinar la experiencia con la juventud pero no que sean jóvenes de 20 años son jóvenes de 30 y tantos años con experiencia y de gobierno como el propio Paco Núñez presidente de diputación con 33 años tiene 36 ahora diputado autonómico alcalde 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 de Almanza alcalde de Almanza con mayoría absoluta en dos legislaturas cuando Almanza siempre ha sido socialista por algo será señor gámara claro que usted apoya al señor Núñez pues si yo he hecho un vídeo apoyando a Paco Núñez pero si no gana y te vuelvo a decir apoyado a Carlos Velázquez y te vuelvo a decir Carlos Velázquez es amigo mío y Carlos Velázquez es un señor super bien preparado Pepe vamos a dejar a ver que piera la gente que está aquí hay una cosa clara uno se elige en una opción y otro se elige en otra gamarra estoy deseando estoy deseando tener adversario político o Francisco Núñez o Carlos Velázquez me da exactamente igual bueno ustedes no le tienen todavía todavía no le tenemos ya le tendremos ya le tendremos será nuestra novedad y seguramente que vaya bien lo único que aquí puedo decir es que de unidad no unidad viendo las noticias que se están dando en los episodios que Carlos ha comentado eso no tiene nada que ver hombre tiene que ver el hecho de que compañeros de tu partido que se posicionan junto a ti o como tus adversarios te puedan colocar en una situación en una situación tan complicada para que retires tu candidatura dice mucho de como de lo que se está hirviendo realmente Antonio González Jerez bueno este es un proceso histórico porque van a sustituir a María Dolores Cospedad que ha sido la persona que aún no digamos el partido en Castilla-La Mancha como nunca lo ha estado y lógicamente cuando se te producen estos episodios electorales internos es cuando lo que tiene la política de Cainita pues aflora como es lógico natural o sea dime que partido no ha tenido episodios como este de mayor o menor tensión pero es así Montesino muy breve por favor Cospedad a uno o no el partido con un congreso a la búlgara donde sacó el 98,9% de los votos 723 votos que hubo creo que solo hubo 8 en blanco y 6 nulos ahora no va a haber congreso a la búlgara pero yo creo que es peor todavía porque lo que está diciendo el señor Velázquez es que le llaman le presionan para que lo deje aquí está claro que el señor Gamarra va a apoyar al señor Núñez porque ha habido llamadas telefónicas los jerarcas del partido le han dicho hay que apoyar al señor Núñez y el que se mueva no sale en la foto claro que lo digo yo a mí no te refieras yo he dicho que se ha llamado telefónicamente que el señor Gamarra apoya porque le han llamado que se ha llamado telefónicamente podrás poner algún otro ejemplo yo no como ejemplo yo estoy diciendo que se ha llamado telefónicamente a dirigentes del partido para que apoyen al señor Núñez y aquí en más no por informaciones periodísticas también ha habido llamadas y además y estas llamadas si es que no me dejan y además las llamadas son muy claras el que se mueve no sale en la foto y el que no sale en la foto se va a su casa y al sueldo de Nescafé le pierde lo que me parece intolerable es que en Toledo se apoya un candidato que no es de Toledo porque simplemente hay llamadas porque simplemente hay llamadas telefónicas que dicen que hay que apoyar al aparato del partido al candidato del partido eso no son primarias eso no son primarias ¿que no te parece normal que se apoye a un candidato que no sea de Toledo? te digo que no me parece normal que se apoye a un candidato que no es de Toledo porque desde las instancias del partido se da una llamada telefónica para que se apoye a Paco Miernoz pero que ya no puede ser de Guadalajara o de Quintana o de Muñoz Gómez o de Tadera pero que dejen libertad para que cada uno decida y que no se llame a nadie Fernando Mora muy breve por favor hay llamadas telefónicas y no salen a ver que está muy tranquilo don Fernando un montón de distritos a ver cuánto puedo hablar si que me interrumpan estamos fuera ya vale yo tres cosas voy a decir tres cositas primero quien mandaba en el partido decidió que se iba les deja tirados esto le importaba a un bledo pero le importaba a un bledo desde el año 2015 en que perdió las elecciones no ganó y bueno he dicho que a ver si podía hablar sin que me interrumpiera por favor les dejó tirados y evidentemente y quedó tirados y que le dejó tirados al PSOE cuando se puede no, no perdóname adelante adelante ella por favor no hagamos debate por favor está hablando el señor Mora ella se presenta a las elecciones no es presidenta no es presidenta y decide marcharse bueno vamos a lo de hoy eso está claro al lío Fernández y nos deja tirados y entonces Vicente es el segundo de a bordo estamos a 25 de septiembre de 2018 entonces Vicente tirado como ve que las opciones son ninguna pues dice yo tampoco y entonces decide que pero a ustedes le venía bien nos venían bien los dos muy bien los dos pero te digo más pero te digo más estos también nos vienen bien fijaos el entusiasmo que genera el PP según ellos según ellos tenían 51.770 afiliados para las primarias de casado se apuntaron 4.800 para votar en este caso se han apuntado 7.176 como el 12% de la militancia como en votos vayan a recaudar lo mismo que militantes que están interesados en el proceso desde luego tranquilitos estamos Fernando desde luego se confirma mi predicción que esto es un partido el partido popular perdido partido y perdedor pero ¿cuál le gusta más de los dos? ¿Núñez o Velázquez? me indiferente ¿usted es más de Velázquez o de Goya? me indiferente son los dos perfectos herederos de la señora de Copenal bueno Mario de la Osa nota de color que estamos terminando ya bueno yo os agradezco mucho el debate a todos la verdad la jornada que estamos viviendo aquí Mario tenemos que terminar ya yo creo que Fernando que no tenéis abuela en el peso de Castilla la pancha ya os da igual que nos pongan en frente no a ver como punto focoso para terminar para poner para poner para poner porque si nos aburrís pero sí que lo que está claro Fernando y sin faltar por supuesto para terminar y es que si aquellos que pretenden ser una alternativa de gobierno están bueno a patadas en las puertas de los despachos a gritos haciéndose llorar entre ellos reventándose la candidatura y dando este borchornoso espectáculo es que desde luego el Partido Popular de Castilla-La Mancha tiene muchísimo que explicar bueno pues nada ahí está vemos que os interesamos mucho no os preocupa somos importantes Pilar Barroso muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un placer Antonio González Fede muchas gracias por haber compartido este debate José María García Montesino muchas gracias Fernando Mora Mario de la Osa gracias mucha suerte muchas gracias también una moción de orden bueno simplemente cambiar el nombre del bracerillo el próximo se tiene que llamar el horno probablemente probablemente señor Mora después de que usted haya nombrado y que haya aparecido en este debate el señor Villarejo a lo mejor le podemos llamar el ventilador y hasta aquí este tiempo de debate de opinión de análisis como han visto de actualidad que cada semana les invitamos a ver en Teletroedo en siete días volveremos fieles a nuestra cita informativa para al calor del bracerillo sobre todo como han hecho estas seis magníficas personas y seis contertulios opinar en libertad hasta entonces que sean felices